¡Vamos a las letras! ¿Preparados para hacer un mini libro? Con esta hoja de papel. Una hoja de papel tamaño A4. Paso número 1. Doblamos la hoja a la mitad. Hay que tratar de ser muy pero muy prolijitos y de marcar muy pero muy bien el primer doblez. Paso 2. Volvemos a doblar por la mitad. Nuevamente prestamos mucha atención para que los bordes de la hoja coincidan. Paso número 3. Doblamos por última vez. Hemos doblado nuestra hoja tamaño A4 tres veces, siempre por la mitad. Este es el tamaño de nuestro mini libro. Pero todavía un mini libro no es. Simplemente nos quedó la hoja doblada y con sus marcas. ¿Ven las líneas? Una larga por acá y otras que van de este modo. Doblamos a la mitad. Volvemos a marcar ese doblez. Y ahora prestamos mucha atención. De este lado no puedo abrir la hoja pero de este sí. Vamos a recortar desde el lado que no se abre, desde esta puntita hasta exactamente el medio. Tomamos la tijera, las líneas nos guían y hacemos nuestro corte. Así. ¿Ves? Justo a la mitad. Si lo abrimos, se ve así. Pero decime la verdad. ¿Esto es un mini libro? ¡Oh, oh! Esto es un mini libro no es. Lo doblamos de este modo. Y vemos que se forma un rombo. Si juntamos este rombo así. Chon, 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 chon. ¡Ay! Y ahora de a poquito va queriendo transformarse en un mini libro. Repetimos. Desde el rombo, punto, aliso, y pliego. Ahora sí, nos quedó un mini libro de una, dos, tres, cuatro páginas. Llegamos al momento de poner nuestra imaginación al servicio de la historia que vamos a escribir. Tomamos un lápiz, un marcador, colores, y empezamos a crear una historia. Adentro de cada una de las páginas vamos a poder escribir nuestro cuento. ¿Te animás a hacer tu propio Había una vez?